Vinculación, Internacionalización y Alianzas Estratégicas Internacionalización A lo largo del periodo de informe, se recibieron a los representantes de las siguientes universidades. Trent University, Boston College, Canisius College, Loyola University, Marymount, University of St. Thomas, Universidad Alberto Hurtado, Universidad Católica del Uruguay. Mainz University of Applied Sciences, Institut Catolique des Arts et Métiers, Université Paris et Crétil, University of Hull, Advanced University of Applied Sciences, Universidad Camilo José Cela, Universidad de Murcia, Red de Universidades Jesuitas. Se realizó el Encuentro Mundial de Rectores en Bilbao, España, encabezado por el Padre General de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, y organizado por el Secretario de Educación Superior, el Padre Michael Garanzini. Esta actividad contó con la asistencia de los presidentes de las diversas asociaciones de universidades jesuitas y de sus rectores en el mundo, entre ellos, el Dr. Fernando Fernández Font. Durante el encuentro, se conformó la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas con el objetivo de incrementar la movilidad estudiantil y de académicos. Es importante resaltar que la Ibero Puebla representó, a través de la licenciada Olivia Quiró Centeno, a las instituciones jesuitas de América Latina. Asimismo, la doctora María Eugenia Ibarrarán fungió como parte del equipo organizador del Encuentro Mundial, ya que pertenece al Grupo de Trabajo de Justicia Ambiental y Económica de la Compañía de Jesús. Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina La Red de Cooperación Académica y Relaciones Interinstitucionales trabajó para consolidar la movilidad de docentes e investigadores. Un total de 1.400 académicos, entre ellos de nuestra universidad, han manifestado su interés para participar. Encuentros presenciales de grupos y redes organizados este año. Grupo de Derechos Humanos en la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Red de Ambiente y Sustentabilidad en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil. Centro Intercultural de Lenguas Para favorecer el intercambio intercultural, se realizaron tres conferencias. Brasil por Dentro, dictada por la maestra Paola Suárez, representante de la Embajada de Brasil. Sudáfrica's Struggle for Freedom and Human Rights, impartida por el señor Sandil Noxina, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Sudáfrica ante México y Centroamérica. South African English, a cargo de la Consejera de Asuntos Políticos de la Embajada de Sudáfrica en México, Anthea Joubert. Diseño e Innovación Tecnológica Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica Carlos Escandón Domínguez La universidad, a través del instituto, obtuvo el Premio Nacional del Emprendedor, otorgado por la Secretaría de Economía. Nuestros estudiantes diseñaron y desarrollaron la aplicación móvil IberoRide Conviviendo en el Camino, que tiene tres objetivos. Reducir emisiones urbanas de dióxido de carbono, Reducir tráfico automotriz en la ciudad, Fomentar lazos de confianza y sentido de comunidad entre los usuarios. Principales proyectos aprobados con fondos de gobierno. Siete proyectos presentados al Programa de Estímulos a la Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con un presupuesto por encima de los $16,300,000 pesos. 26 proyectos y más de 30 emprendedores fueron apoyados con un presupuesto cercano a $2,000,000 pesos por parte del Instituto Nacional del Emprendedor. Se puso en marcha el Nodo de Innovación Empresarial que integra actividades de la Incubadora de Empresas, la Aceleradora de Empresas, la Clínica Empresarial, negocios tecnológicos y acciones de promoción de la propiedad intelectual. En este año se ingresaron cinco nuevas patentes. Cátedras Cátedra Latinoamericana de Análisis de la Realidad Política y Social, Ignacio Ellacuría Resaltan las actividades Jornada La Geopolítica de la Esperanza Seminario de Coyuntura Político-Electoral Cátedra José Ramón Cosío La edición de esta cátedra abordó el tema Reflexiones Actuales sobre la Investigación Jurídica. Contó con la participación del Ministro de la Suprema Corte de la Nación, el Dr. José Ramón Cosío Díaz, y la del Dr. Héctor Fix Fierro, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cátedra Eusebio Francisco Quino Realizó el Encuentro Intergeneracional La Fuerza de los Pequeños, haciendo teología de la liberación desde las nuevas resistencias y esperanzas, con la participación de más de 40 teólogos latinoamericanos, entre ellos Leonardo Boff, Pedro Trigo, Víctor Codina y Juan José Tamayo. Cátedra Entorno Llevó a cabo su primera edición denominada Innovación Disruptiva, con más de 14 conferencias magistrales y la asistencia de 800 personas. Vinculación Departamental Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura Presentación de ponencias en el Congreso Internacional de Diseño en La Habana, Cuba, de las académicas Carmina Santos y Carmen Tiburcio. Estancia Internacional del Coordinador de Arte Contemporáneo, Javier Recio Oviedo, en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Departamento de Ciencias de la Salud Ponencia del académico Eduardo Almeida Acosta en el primer Congreso Panafricano de Psicología en Durban, Sudáfrica. Asistencia del académico Quetzalcóatl Hernández Cervantes a la primera reunión de representantes del Cuerpo de Gobierno de la American Psychological Association en Washington, D.C. Departamento de Ciencias e Ingenierías Aprobación de tres proyectos de estudiantes de ingenierías en el Latin American and Caribbean Conference for Engineering 2018 Realización del programa Innovation Across the Americas en colaboración con profesores de la Universidad de Houston, de la organización Peace Corps y de la Universidad Politécnica de Puebla. Departamento de Ciencias Sociales Visita de embajadores y representantes de los siguientes países Irán, excelentísimo señor Mohamed Tay Hosseini Ecuador, excelentísimo señor Leonardo Arizaga Schmegel Turquía, excelentísimo señor Tassim Timur Soyleymes Palestina, excelentísimo señor Mohamed A. Sadat Departamento de Humanidades Sebastián Pineda Buitrago, Coordinador de la Maestría en Literatura Aplicada, impartió la ponencia Del Fenómeno General al Fenómeno Hispánico, Clavijero, como filósofo de la Escuela Universalista e Ilustrada Mexicana en la Universidad de Alicante, España. Los académicos José Sánchez Carbó y Jorge Basaldúa Silva participaron en el XIII Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de Latinoamérica en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en Quito. Departamento de Negocios Tercer Coloquio Internacional de Investigación de los Posgrados del Departamento de Negocios, en el que colaboraron instituciones como la Universidad Veracruzana, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Católica de Argentina y la Universidad EAN de Bogotá. Convenios Resaltan las siguientes vinculaciones con instituciones de educación superior Universidad Santo Tomás Trent University Universitat de Glistudii di Perugia Universitat de Glistudii di Trieste Universidad Pontificia Comillas Linkoping University Universidad de Murcia Universidad de Ciencias Aplicadas de Würzburg Boyd University of Applied Sciences Sungkyungwan University College of Engineering Universidad Rafael Landívar de Guatemala Educación continua Se ofrecieron 61 programas con la asistencia de 1,400 personas. Se registró un aumento del 31 por ciento en los ingresos con respecto al año anterior. Se avalaron 27 programas de índole social y profesional, entre ellos destaca la vinculación con el Centro de Investigación y Acción Social, Jesuitas por la Paz, con diplomados en las comunidades de Cherán, Tancítaro y Tanguancítaro en el estado de Michoacán. Egresados, Inserción Laboral y Prácticas Profesionales Egresados Se mejoró la cobertura de la relación con Egresados para su seguimiento y atención con el incremento en un 32 por ciento en actividades de vinculación. Se publicó el segundo número de la revista Comunidad Ibero-Puebla. Prácticas Profesionales e Inserción Laboral Se realizaron la Feria de Prácticas Profesionales, el Taller de Inserción Laboral y el Mes del Reclutamiento. Con la asistencia de 86 empresas, estas actividades beneficiaron a más de 970 usuarios facilitando su inserción en el mundo laboral. Cara asistencia de 8i